Estamos llegando a la reserva natural de Tambopata. Mira, 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 como si no llevamos ni 10 segundos aquí en Tambopata. Esta reserva está cada vez mejor. Este es el mono frailecito o mono ardillo. El mono capuchino es el mono más grandecito, tiene fuerza para partir el fruto. Los chiquititos están comiendo el resto del fruto que bota el mono capuchino. José Luis, que es el guía que nos va a acompañar en este paseo. Belén, qué espectáculo de árboles. Este es el ficus estrangulador. Las raíces pueden llegar a alcanzar hasta 30 metros de largo. Y se le llama así porque tiene que estrangular otro tipo de árboles para poder sobrevivir. Vives en un sitio que es una maravilla, ¿eh? Sí, lleno de vida, ¿no? Exacto. Y vamos a tomar esta canoa para salir al lago Sandoval. Un caimán negro. Un caimán de los más grandes. ¿Qué me dices? Es una de las especies de caimanes que llegan a 26 metros. Es el más grande. Entre los años 40 y 70, solo que del 1% de caimanes en la Amazonía. ¿Y para qué los cazaban? Los cazaban por la piedra. ¿Por qué no se mueve? Porque ahorra energía. ¿Y por aquí podemos encontrar anacondas? Anacondas encontradas en este canal. Hay que tener mucha suerte, ya que la anaconda para cazar se queda también quieta. Es impresionante la calma que hay aquí, ¿eh? Un espejo de 125 hectáreas de agua y de vida animal, ¿no? Ahí hay una tortuguita en la pequeñita, bebé, en esa palmera. Ese es un chancho. ¿Y lo que se oye es un cacareo? Ajá, ajá, así es. Son aves de lago. Ese es un pato aguja. Pesca hincándoles con la aguja. ¿La gente se puede bañar aquí? Está recomendando no bañarse. Las pirañas hace dos años han empezado a morder. Cinco guías han sido mordidas con la piraña y yo fui uno de ellos. ¿Qué me dices? Sí, estaba bañando con unos pasajeros. Me quedé, sentí un mordiscón y me sacó un pedazo de dedo. ¿Qué dices? ¿Y te volverías a bañar? Con zapatos. Ajá, ajá, ajá. No, 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 no.